¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡He dicho que ya voy! Ah, eres tú. ¿Qué quieres, Brain? Tengo una sorpresa para vosotros. ¡Uy! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué es? ¿Qué es? Una inspección de vivienda sorpresa. ¿Qué? Pero si no tienes... ¿El poder ni la autoridad? Ahora sí. Acaban de nombrarme presidente honorario de la OA. ¿De la OLA? Es la Asociación de Propietarios de Cottville. Le otorga poder para inspeccionar nuestra casa. Y si detecto tres infracciones, tengo la autoridad de clausurar la casa y de morirla de techo a suelo. ¡Oh! Estaría muy feo. ¿Nos perdonas un momento? Nuestra casa no va a pasar la inspección. ¡Es una trampa mortal! Exacto. ¿A qué es genial? Sí, así cada día es una aventura, tía. ¿No podemos dejar que el furibundo y diminuto Brain destruya nuestro hogar? Entonces tendremos que arrimar el hombro para asegurarnos de que aprueben la inspección. Perdona, Brain. Es que teníamos que ordenar unas cosillas. ¿Unas cosillas? Pero si toda esta casa es una ruina. Que no te engañen las apariencias. La casa es avanzadísima y tiene un sistema de seguridad de lo más puntero. Bueno, eso tendré que decidirlo yo. ¡Uuuh! ¡Hay un poco de corriente! ¡Vaya! Parece que la calefacción funciona. Jefe, ¿tenías que poner trampas hasta en el termostato? Es la única forma de evitar que lo toqueteéis. De momento no veo ninguna infracción. Anda. ¿Y esto qué es? ¿Un sistema defensivo de misiles no autorizado? Ah, no. Claro que no. Está claro que eso se consideraría una infracción bastante grave. Es solo un... Un videojuego, tío. ¡Qué bien! ¡Con lo que me gustan los videojuegos! ¿Dónde está el botón de lanzamiento? Aquí está. Patrulla detonada. ¡No despegues, por favor! ¡Madre mía! ¡Qué divertido! Ahora vamos a hacer saltar algo por los aires. ¡No, no, 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 no! ¡La casa de Brain! ¡No! ¿Fallado? Este juego es un espanto. A otra cosa. ¡Cómo mola! ¡Qué cosquillas! ¡Ah, la cocina! Puedo garantizarte que aquí en fracciones no hay ni una. Eso ya lo veremos. Voy a examinar la cocina al milímetro. Empezando por el lavavajillas. ¿No es ahí donde tienes tu experimento? ¡No hace falta que lo mires! Ahí no vive nada peligroso ni preocupante. ¡Quita de en medio! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿A qué viene tanto alboroto? Nada, que estoy comiendo cereales, tío. ¿Qué quieres? ¡No! ¡Claro que no quiero! ¡A mí no podéis engañarme! ¡Sé muy bien lo que está pasando aquí! ¿Ah, sí? ¿En serio? Pensabais que no iba a darme cuenta de que los enchufes no tienen protectores tal como exige la ley. ¡Es la primera infracción!